Eladio Rojas Eladio Rojas Decían, bueno, la filosofía de fútbol, de Botafogo, la filosofía de fútbol de Ripley, la filosofía de fútbol de Boca Juniors. Y yo decía, pero yo sé, Sócrates, Aristóteles, Kant. ¿Cuál será esa filosofía? La filosofía se compone de filosofía, amor a la sabiduría. A la sabiduría. Tú puedes no haber leído ni un libro de filosofía y ser un filósofo porque sabes vivir, sabes disfrutar aquí ahora, el momento. Tú puedes filosofar con sus pensamientos. También. Bueno, esos son los grandes pensadores. Hay que distinguir entre pensador y filósofo. Bueno, le pregunté a mi tío Fernando Riera. ¿Ya? Tío. No me digas tío porque sos tío político. Bueno. ¿Cómo querís que te diga borrachucha tu madre? Tío. Tienes que decirlo así. ¿Qué se llama? No, 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 no. Para que no se note, para que no se note. ¿Cómo puede? Eso es lo que le decía. Eso no se lo dijo. No se lo dijo. Ah, ya, pero cuando... Era muy respetuoso yo y sigo siendo. ¿Y cuántos años tenías? Pero lo pensé. ¿Cuántos años tenías en esa época? Mira, yo tenía, a la sazón tenía la módica suma de 14 años. Ah, y ahí eres parado en la hilacha. Sí. ¿Y qué pasó con Riera? Bueno, entonces le dije, tío, ¿Cuál es la filosofía de fútbol de Universidad Católica? Ensenada Católica. Claro. Guacho Vidal era su asistente técnico. Se enojó. Se enojó mucho. No hay... ¿Qué filosofía había? Me dijo, ¿qué filosofía había? Si el fútbol no tiene filosofía, para eso está Aristóteles, los filósofos. El fútbol es muy simple, es darle la pelota a un compañero y eso es todo. No me moleste más. ¿Le cargaban los estadísticos? Los estadísticos. Ajá. Yo iba a ver los partidos, de Bolsa Católica. Ya. A Independencia. Esa Católica, oye. Allá. En la banca veía a Tito Cuyú. Mira. Tenemos imágenes de Tito Cuyú, ¿no? Que le decían el alandelón de la época. Mira, ¿y esa foto qué es? Ah. ¿Quién es esa foto? ¿Quién aparece ahí? Mago hermoso que... ¿A dónde estás tú? ¿Pero cuál eres tú? ¿Dónde está ahí? El de la manichilla. Ah, no. Esa foto es demasiado linda. ¿Pero cuál eres tú? Mira, yo soy... Está... Aquí está primero de izquierda... Parados, de izquierda a derecha. Está como en medio, está parado. Está la empleada, antiguamente se llamaba empleada doméstica, mal término. Ya. La asesora del hogar. Eso. Raquel Céspedes Espinosa. Mira. Evangélica hoy, la mujer más erótica del barrio. Pero es que una cosa no quita a otra. Sí, claro. Lo corté no quita lo caliente. Lo corté no quita lo caliente. La cuenta. Bueno, esa Raquel es... Ya, la Raquel. ¿Dónde estabas tú al lado de la Raquel? Ella es la primera. Ya. Después estoy yo. Se pueden ver las piernas futbolistas ahí. Pero atrasito de la polera, ¿verdad? Atrasito porque tiene un cordel donde... ¿Qué escondías? Escondía una pasión erótica por esas tres mujeres que están... ¿Por las tres? Sí. O sea, ahí es un triángulo que se formó. Claro. Pero ellas no me pescaban a mí. No. Y era... Una me pescaba. ¿Y la mano derecha? Y era la Raquel. Y después está la mujer más bella del Darío Salas. Ah. Del Darío Salas. Muy bien. Hoy gran psicóloga, Clara Palacios. Que está viendo este programa. Saludos para Clara. Y ella es una... Para los que tengan... ¿Tienes problemas de pareja? No, la verdad es que, gracias a Dios, no. Acá, acá sí. Yo no tengo. No, entonces, si no tienes, no hay problema. ¿Eh? No tengo problemas. Ah, pero si tienes problemas, no hay problema. ¿Y quién es la otra persona? Marc, ¿tiene novia usted? Tengo esposa. ¿Está casado? Ya. Igual que yo. Fantástico. ¿Has tenido problemas? ¿Te gustaría ir a un psicólogo? He tenido muchos problemas, como todo el mundo, pero nada grave. Estás feliz. Y estoy feliz, sí. No es al punto de ir a psicólogos. ¿Y por qué la pregunta? Porque Clara Palacios, que está viendo el programa, es una gran psicóloga de pareja. ¿Y quién es la cuarta persona? No es al punto de ir a psicólogos, que está viendo el programa, es una gran psicóloga de pareja.